Bueno, Pamela encabezando también un tema que refleja el caso de tantas, tantas mujeres en Chile como también lo expresa Pamela en este comentario que hace a través de las redes sociales con una lucidez, Pamela, maravillosa, gracias por estar acá Hola Gracias por venir al programa Hola a toda la people de acá, hoy es que hace tiempo que no venía a Chilevisión al matinal ¡Ay, qué nervios! Estamos a abrir a los chiquillos, a todos Te extrañamos Hace poquito que se abrió esto de que viene la gente al matinal ¿Por qué? Creo que por la pandemia, pues De hecho es primera persona que tenemos en nuestro mes Primera persona no ministra Y última Primera persona no ministra Se lo queremos decir al tiro Cuéntenme Primero gracias por venir Gracias por estar aquí Gracias por tocar el tema también Que es un tema que no es primera vez del que hablo Me acuerdo cuando estuviste en el Leiden Pero también lo hablamos bastante rato Salió, fue muy mediático Es un tema que te preocupa desde hace mucho tiempo Sí, Maya, que me preocupa O sea, mis declaraciones de ayer fueron Bueno, yo me puse ayer como que me dio pena Caso me puse a llorar Me sentí humillada Como mucho de hoy Hablaba hoy día con mucha gente que le ha pasado lo mismo Pero fue Más porque había una persona Una señora que era abuela de un niño Que tenía problemas a su hijo Y había recibido la pensión de 180 lucas O 160, una cosa así Y más encima el papá había abandonado a ese niño Que tenía problemas de salud y todo eso Entonces yo decía Pucha, yo soy afortunadísima Salgo, tengo mi auto Y llamo a mi mamá si me pasa algo O ayúdeme mi nani Tengo un núcleo familiar rico Tengo una contención de amigos bacanes A mí me va bien, gracias a Dios Entonces yo decía Yo me voy, me voy Obviamente humillada, enojada Porque tengo que estar todos los meses Con el tema de las platas De más encima los permisos Y un montón de cosas Pero hay gente que viene pasando esto Hace más de, no sé, años O por ejemplo Cuando yo ayer subí este video A mis redes sociales Empiezo a escribir A Antonella Ríos Que le pasa lo mismo La Belén La del Toto Belén Mora Belén Mora Hace 11 años me dice yo Hace 11 años vengo peleando lo mismo Y ya no me interesa Ya me aburrí Entonces Vienen muchas La zapcapola Que va a hacer en varios lugares Diciendo lo mismo Que está pasando O sea, son muchas No soy solamente yo Yo no es que yo quiera llevar La bandera en eso Pero hay un momento Cuando encuentro algo injusto Me salió del alma Necesitaba decirlo Porque a lo mejor Mucha gente cree Que como a mí me va bien Yo estoy pidiendo una pensión De, no sé De 2 millones de pesos Yo estoy pidiendo Lo que es justo para mis hijos Ojalá Yo siempre he dicho Que sea justo Que dieron 290 lucas No, eso es lo que yo Llegamos a acuerdo Claro Es el acuerdo que llegaron Porque obviamente pasa Que muchos de los De los personajes Los finados que le digo yo Es que obviamente No tienen trabajo No les va bien O no están con pega O esconden los lugares Donde trabajan O no hay boleta No hay factura Entonces no tengo Como mucho O como a muchas Le pasa lo mismo Es como decir ¿Cómo lo agarro? ¿Qué hago? Como buen papá No lo es Porque no están presentes Y yo tengo esa cosa Que yo durante 14 años Cuando me separé Voy a explicar mi caso Porque para dar Más o menos Como las bases De lo que es Durante 14 años Yo cuando me separé De mi primer finado Nunca Nunca Yo le digo finado Pero quiero aclararlo Porque mi abuela Cuando se separó Yo le decía A mi tata ¿Dónde está? No, el finado Y yo digo Se habrá muerto Entonces me hicieron Que para mí está muerto Se acabó Entonces no hay tema Entonces no era el tema Y yo durante los 14 años Que yo me separé de Mateo Cuando yo tenía 3 meses En mi guata Tenemos una buena relación Teníamos una muy buena relación Después de todo lo que pasó Los problemas míos Como pareja son míos No de mis hijos Yo eso lo puse En ningún momento Como tema para mis hijos Entonces yo podía ir A buscar a mi hijo Los lunes, martes, miércoles El día que quiera Si lo quería llevar Un mes, 15 días Lo que quiera No tenía problemas con eso Yo lo separé Pero el tema de la pensión Yo nunca le pedí plata Y en un momento Cuando salgo acá De Chilevisión Yo quedé en un momento Así como venía pandemia Estaba el estallido Entonces uno queda a media Así como ¿Qué hago? Va a ser lo mismo En las redes sociales ¿En qué trabajo? ¿Qué hago? Voy a buscar una pega al tiro Me fui a Melate Pero siempre con esas cosas De cómo llegamos al mes Cómo corresponde bien O con el susto Obviamente porque querías A tu hijo Mantenerlos bien Y en un momento Como que dije Ya los voy a demandar Y ahí los demandé A los dos A los dos A los dos finados Sí, a los dos finados En septiembre del año pasado Es que hay una cosa Que tú dices Pamela Que es interesante Porque hay muchas mujeres Que dicen ¿Sabes qué? Es tan engorroso Es tanto el tiempo Que me hacen perder Tantas veces Que tengo que ir Que la cuestión Que la cuenta Ruth Que la del tribunal Que no sé qué ¿Sabes qué? Que mejor que no lo hago Que chao ¿Cuán difícil es también O cuánto te impide Llegar a Puerto La burocracia Para todo este trámite? Es que yo creo que Cuando tú no llegas A un acuerdo Con tu expareja Me parece que Lógico que tiene que haber Un tema legal Para que sea regularizado Y justo para ambos Pero casi nunca es justo Entonces Llegar ya a discutir Con un abogado Decir Pero si Yo a ver Mira mi ejemplo Ahora Yo me quiero ir de vacaciones Con mi familia Con mi familia Papá, tío Todo esto Yo ya compré los pasajes Hace más de dos meses Ya lo mostré A mi abogado Porque se lo mostré En el tribunal Yo tengo que decir Que voy a volver con mi hija Que no me lo voy a robar Que eso me parece perfecto Que cuando uno saca Un hijo del país Todo lo que tienen que hacer Pero yo hace tres años Veo a mi hija sola Hace tres años ¿Por qué tengo que pedirle Permiso a alguien Que no la ve? ¿Y tú puedes viajar con ella? Entonces ¿Cómo yo tengo que pedir Permiso todavía A una persona que no vea A mi hijo Que económicamente No lo No lo ve Entonces yo digo ¿Qué hago? Pido permiso como corresponde Voy ¿Y llevo un mes y medio en eso? ¿Y todavía no te dan el permiso? No ¿Todavía no te dan el sí? No, yo ya mostré Que ya apagué el hotel Ya apagué todo Llevo un mes y tanto ¿Y lo que falta Es que él vaya a la notaría Y firme el permiso notarial? No, porque él no la va a firmar Muchos papás hacen lo mismo Y muchos papás están desaparecidos Y muchas mujeres Que no tienen ni idea Dónde están su expareja Pamela buscó otra vía Yo busqué la vía legal Precisamente por este desencuentro que hay Esta demanda todo Porque si le pide al tipo Queda en manos de él Entonces está tratando Y a muchas mujeres Él mismo Está tratando de que la justicia Aunque te podría Por tu hija Haber firmado la cuestión El permiso notarial Él se niega a firmarlo No, porque aparte No tengo ningún contacto con él Prefiero no Porque también hay un tema Salud mental Que a muchas les contesté Tenía 8000 mensajes En mi cuenta de Instagram Y los leí casi Te juro Tú hasta como las 3 de la mañana Leyendo casos De muchas que pasaban Y la mayoría de los casos Son los mismos Exactamente lo mismo Los papás no se hacen cargo Ni económicamente Ni efectivamente Tenemos que pedir ayuda A los abuelos O obviamente A su gente cercana O a las que pueden pagar Una nana para ayudarla Muchas mujeres trabajan En otro trabajo Que no es el que le gusta Pero encima Tiene que hacer otro esfuerzo más Es súper humillante Estar todos los meses Y saber que tu cuenta Hay gente que me dijo Me deposita 5 lucas Porque se ríe de mí Me deposita 26 lucas Y son, no sé 200 y tanto Y no llega ¿Qué crees que debería pasar, Pamela? Porque primero está un tema De los montos Y otra la responsabilidad Porque aunque parezca escasa la plata Hay gente que acepta Y se programa con eso Pero ya no pagar Ya no pagar ni siquiera Un monto bajo Yo no soy la más experta Yo esperaba que había un abogado acá Sí, lo teníamos Pero se tuvo que ir Se tuvo que ir La tenemos Está en línea Pero después Ya vamos a contactar Pero qué te gustaría Sin ser abogada Qué te gustaría que pasara Cómo Me pasó que cuando Sacan el 10% Porque yo no sabía Eso del 10% Porque se lo pude sacar a uno No, justo no demandé Al mismo tiempo Solo se lo saqué Al finado de la Pascuala A Manuel nada Ah, igual quiero agradecer Manuel me depositó Después de esta cosa mediática Me encantaría Que fueran muchas pamelas Que le pasara lo mismo Se puso al día Se puso al día No tengo por qué agradecerle Pero igual es bueno Pero está al día ¿O está retroactivo todavía? Ayer fue al día Pero paga 290 lucas Eso es lo que me paga Por cada hijo Para que más o menos sepan Y con eso tengo que estar tranquila Y llegar al mes con mis hijos No me sirve Por eso un día dije Voy y me alcanzaría Y va el completo riéndome ¿Cachai? Pero no importa Ya, yo por último Me hago cargo a mi hijo Como a mucha mujer Entonces como que Ya no es tema eso Lo que yo quiero Es que sea justo Y el que sea justo Me parece que Ahora vienen nuevas leyes Me imagino que la gente Hoy día De las que me decían Yo llevo 10 años 8 años, 9 años Ya estoy cansada De ir al abogado Porque tenés que pagar Eso es lo que te decía Que el fondo es tan cansador Que una mujer dice ¿Sabés qué? Tiro la esponja Y me las bato yo sola Y veo como yo Porque además Tengo que pedir permiso En la pega Para ir al abogado Para ir al tribunal Es muy engorroso Muchas veces Entonces por eso Una mujer llega y dice ¿Sabés qué? No hago nada No hago nada Y eso es terrible Yo creo que la mayoría Después de un rato Hasta aburrís Aparte también Hay un tema de salud mental Si es súper heavy Porque es como un maltrato Porque yo decía Tú no tenés las lucas Efectivamente hay momentos En que tus cabros Se portan pésimos Y tú estás cansada Tenés que trabajar A veces mucho más De la cuenta Tenés que hacerte cargo De muchas cosas Que ellos no están El hecho de que Estar todos los días Si está enfermo Si no está enfermo Si le pasa algo Que alguna gente Va al hospital Tiene que hacerme la obra Que tiene que trabajar No tiene con quien Dejar al cabro de chico Que a lo mejor No te alcanza La plata paliza Hay miles de cosas Que se desentienden Y uno como más A veces Yo no tengo Ni un fin de semana libre Y muchas le pasaba Lo mismo Organizado Yo tengo que estar Mamá me podía ayudar O mi nanny me podía ayudar Porque no está Al final Me encantaría Tener un fin de semana Libre para mí Los cumpleaños ¿No es cierto? Los cumpleaños Lo que tienen que hacer Los trabajos Hay que estar En todo presente Y aparte que por último Ya Tú decís ya Por último Económicamente Ayúdame Yo haré lo que puedo O por último Si no tenís la lucas De una u otra forma Que no la entiende Porque es tu hijo de ambos Es que estés presente igual Es que ayudí En un momento Que uno diga Puta ya No es tan Pone la plata Como corresponde Pero si veo Que es un papá presente Que los escucha Que los habla Que los saca a comer Que conversa con ellos Que les da tiempo Que los va a esperar A la fiesta Por favor Los lleva el cumpleaños En la noche Y no es que solamente Sea mi caso Si cuando se dice Que el 80% De las pensiones alimenticias No están pagadas Es porque pasó Después del 10% Que recién se dieron cuenta Y esto viene hace muchos años No es de ahora Claro Es que con el 10% Pasó algo increíble Que se lograron poner al día 85% 83,5% Creo que es la cifra De pensiones Que se adeudaban Entonces fue un logro increíble Pero que dejó Desnuda una realidad Brutal Pero sí Brutal Y la verdad es que Ahora hay una ley Que creo En 6 meses más En 10 noviembre Que viene Que toca mucho De esta arista ¿No es cierto? Y que es mucho más Rigurosa con El pago De este compromiso ¿No es cierto? Porque no es ninguna ayuda Ni ningún regalo De este compromiso Este pago Que si no Se efectúa el pago Hay como sacarlo De otros lados ¿No? Sí, del banco Tiene registro directo Con sus cuentas bancarias Bueno, por eso yo quería Una abogada Porque el otro día Estábamos hablando Y aparte que más encima Entender todas las leyes De acuerdo como son Uno desconfía igual Porque dice Si lleváis tantos años ¿Por qué no se hizo antes? Sí Sabiendo la cantidad de gente Que está pasando por lo mismo Pamela, tú en el video Hablas del tema De la reclusión nocturna Sí Una de los padres De tu hija Sí ¿Está en este momento Cumpliendo con reclusión nocturna Por no pago de pensión? No sé, yo sé que estuve Hace unos días atrás Preso Preso Reclusión nocturna Y Pero a mí no me sirve de nada Que vaya a dormir Se le va a caer el apellido Por eso no pasa nada Yo de hecho Ayer cuando leía todo esto Me pasó a mí Con uno de los papás Estuvo los 15 días Pero igual no sigue pagando Es lo que te digo Que el fondo es castigo No es que es un castigo A lo mejor porque alguien diga El vecino, el amigo O la señora se preocupa La nueva señora O quien sea Es eso nomás Porque al final No va a haber a los niños igual Y no va a pagar igual Y seguimos todas En el mismo proceso Claro Los llamamos papito coraceño Me acuerdo cuando De hecho sí Yo creo que abrí Un pedazo de la carta Hoy día Aquí escribió una televidente Y dice Julito, mi finado Da pensión Pero nunca ve a mi hijo El daño psicológico Lo vemos nosotras Pero si eso es un tema También porque mira Yo tengo cabros De 5 Va a cumplirse Ahí la Pascu Mateo de 15 Y la Trini de 20 Y me pasa Que mucho hablamos En las mamás Con otros En el colegio O amigos Hoy día educar a los cabros Es muy complicado Uy, tremendo Te contestan O sea Te dicen cosas Que tú decís Ya, si yo de verdad Me saco la creta trabajando Y quiero llegar a mi casa Tranquilo Y encima llegáis con el problema Que los cabros Te contestan mal Que andan enojados Que les pedí un favor Y bueno Es como casi que Tenís que pagarles Para que hagan algo Y eso es nuestra culpa Es mía Yo digo Yo la asumo Pero más encima Todo ese cargo Que hacerme Que si el cabro Tiene un problema Psicológico O psiquiátrico Las pastillas Llévalo yo Hacerme cargo Todo eso Para una mujer Lo vamos a hacer todas Pero estamos agotadas Pero estamos agotadas Y en un momento Es que yo no pido ayuda Es lo que sea justo Claro Pero es verdad Si hubiese Ya, vamos a ir con el tema Los hombres están al debe A mí me da vergüenza Estar acá Sigo aquí 12, 11 minutos Vamos a hacer un alto Seguimos con Pamela Se incorpora Francisca Millán Abogada Para ir contestando también Las preguntas de ustedes En sus casas Monse Vamos a la pausa Volvemos La Pamela Díaz El juro se tuvo que ir ¿A dónde se fue? Es que lo estaba dejando el tren Mejor ya está bien Entonces agarró Agarró el último tren Que venía pasando Y se subió ¿En serio? Pero él no va a cambiar Tiene un compromiso Tiene un compromiso Que cumplir Con antelaciones Había pedido permiso Mejor si bien Te hace bien estar sola también Ah, obviamente Te hace bien Te hace bien en todo momento Igual rico Bien, bien Es rica de estar sola Oye Bueno, Pamela Lo que pasa es que Hay un tema Vamos a saludar también A la que querías tú Una especialista en el tema Estamos junto a la abogada Francisca Millán Abogada de familia Francisca Muchas gracias Por estar con nosotros Pamela Mira, tú decías una cosa Que se la quiero preguntar también Y si es que esto va a cambiar Con la nueva ley Porque finalmente tú tuviste que Demandar Ir al Banco Estado Esperar Darte la vuelta Y muchas veces No se hace el trámite Porque es muy engorroso Sí ¿Cuán engorroso fue para ti Finalmente lograr Que te pagaran Las pensiones atrasadas? Yo creo que lo primero Parte uno Es que No ponerse de acuerdo Sin un abogado Y a eso ya es un desgaste Porque obviamente Ninguna de las dos Va a llegar a un acuerdo Depende lo que yo quiera Lo que él quiera Y si no se llega a un acuerdo Obviamente uno tiene que hacerlo Por la vía Como corresponde El contratar a un abogado O abogado O lo que sea Ya los dos abogados Se tienen que poner de acuerdo Conversan ellos Y empiezan No, a mí no me parece No, que los días Que no esto Que la plata Todo eso Todo eso Como cuando dicen Cuando te separas Y recién empezás a conocer A tu pareja O tu expareja Y así pasa Y al final Por eso yo creo que La mejor vía Siempre es no esperar Porque en un momento Yo esperé mucho rato A ponerme de acuerdo Que sí Yo creo que En la buena En la buena No se hace nunca Eso yo ya lo entendí No sé si tiene razón Aquí lo que estoy diciendo yo En la abogada Abogada Como tenemos poco tiempo Cuéntenos al tiro Cuando no es en la buena Porque cuando es en la buena Las cosas son distintas Pero cuando no es en la buena ¿Qué cosa va a cambiar Con la nueva ley? Y a mí me da duda El tema de los abogados Porque ahí Hay que poner plata Y ya la cosa Empiezan a Demostrarse también Las diferencias Respecto A El poder económico De las distintas mujeres Que logran cosas distintas Según si tienen plata O no para un abogado Cuéntenos abogada Carolina Millán Francisca Millán Por supuesto Francisca Millán Sí Hola Muchas gracias Por la invitación Mira Primero que todo En la buena O no en la buena Es súper importante Que los acuerdos A los que se puedan arribar Se queden siempre registrados Se queden registrados En el sistema judicial Eso es súper importante Porque muchas veces Cometemos el error Que por estar en algún momento En la buena O por tolerar ciertas circunstancias No existe un registro judicial Respecto de la obligación De la otra persona De pagar alimentos Por tanto Que en el momento Que deja de hacerlo No tenemos ningún medio Que la ley nos dé Para poder obligarlo A pagar esa cantidad Que no está regulada Y eso es súper relevante Sobre todo En lo que viene En la vigencia De la ley De registro de deudores Porque todo Lo que se va a hacer Al respecto Incluyendo Lo que pasó Por ejemplo Con el retiro De los 10% Se puede hacer En la medida De que esa deuda Esté registrada Judicialmente Y entonces Eso es relevante Absolutamente Uno puede Tener una muy buena relación Tener una dinámica En la que cree Que no se necesita Intervención de terceros Y aún así El registro judicial Es muy muy importante ¿Siempre tiene que ser Con un abogado por medio? ¿Uno no puede Como por ejemplo Como su pareja Ir y decir Oye que estamos de acuerdo Tiene que ser a través Siempre de un abogado? Puede ser también A través de centros de mediación Hay centros de mediación Que son gratuitos Y centros de mediación Que son privados En los cuales Pueden ir Las personas Que si tienen Cierta capacidad Para llegar a un acuerdo Y en esa instancia Levantar un acta Cierto Y justamente El centro de mediación Se preocupa De ingresar Esa acta Ante el tribunal De familia Para que quede registrado Y autorizado legalmente Si es que No es factible Llegar a un acuerdo Lo que corresponde Cierto Es la judicialización Que lo que hace Es reemplazar La voluntad O la posibilidad De acuerdo Directa Entre las partes Sino que Es el tribunal El que toma La decisión De acuerdo A los antecedentes Que se expongan En un proceso judicial Que también puede conciliarse Obviamente Dentro del proceso judicial Pero esas son Las distintas Niveles de conflictividad Que pueden haber Pero independientemente De que partamos A través de una mediación De un acuerdo Que los abogados Suscriben O de una sentencia judicial La relevancia La relevancia Para efectos De la persecución Del cobro Va a estar En que esa deuda Esté registrada En el sistema Ahora La nueva norma Va a ser lo simple Todo tiene que ser Bajo la justicia Tiene que ser Timbrado por la justicia El acuerdo de palabra Y todo No Y es súper importante Abogada Que el centro de mediación Tiene que ser Como oficial Del sistema No puede ser Una persona Que dice Yo soy psicóloga Y soy mediadora Tiene que ser Una mediación Acreditada Dentro del sistema Para que quede Registro judicial Existen mediaciones De carácter Gratuito Y mediaciones Que son De carácter privado Pero como sea Tienen efectivamente Una certificación Y emiten un acta Que inscriben En el tribunal Pero Francisca ¿Por qué pasa Si se hace todo eso Que todos lo hacemos Todas Que hace el 80 y tanto Por ciento Que se dice Más o menos Que es el número Que conocemos Se hace todo Lo que corresponde Uno va a tribunales Busca a su abogado Llegan a un acuerdo Como corresponde Se paga la plata Un par de meses Y después Desaparecen Todos los papás La mayoría De la gente Que yo he hablado Desaparecen Hay un vacío Que por ejemplo Hay gente Que ayer me escribía La Belén Me dice 11 años Y decía ¿Cómo 11 años No te van a pagar 11 años Que no me pagan Hay gente Que lleva toda la vida Hay gente Que de hecho Nunca la han depositado Ni un peso ¿Cómo se hace Para poder llegar A lograr por último Que te paguen esa plata? Porque si desaparece Desapareció nomás Chao Ah, no está No se lo encuentra No, aunque esté vivo No de vivo Si no pagan No pagan Da lo mismo De hecho Hay gente Que está a una cuadra De su hijo Vive Y nunca ha visto a su hijo Y no le interesa Así es Lo que pasa Es que hay que distinguir Entre que una cosa Es que la deuda Esté establecida judicialmente Y la otra Es que efectivamente Se cumpla con su pago La única diferencia Que nos hará El hecho de que esté Registrada judicialmente Es que podemos acudir A aquellos elementos Que la ley otorga Para perseguir el cobro Y luego Vemos otra diferencia Importante Entre poder Perseguir el cobro Y otra Que eso efectivamente Redunde En que se pague Porque efectivamente Pasa mucho Como dice Pamela Que tú puedes estar Constante Y absolutamente Como generando Todas aquellas Gestiones Que la ley te da Para perseguir el cobro Y aún así No conseguir El cobro Existen distintas Cosas que ahora Vienen a reforzarse Con la nueva ley En primer lugar Bueno Se puede hacer Retención de devolución De impuestos Exigir que el pago Se realice Mediante El empleador De ese deudor Y que en el fondo Pase directamente Desde La cuenta De ese De ese empleador A la cuenta De la pensión Alimenticia También puede Hacerse Retención Abogada Ven un segundito Porque queremos Conocer el detalle De todas esas posibilidades Entonces para lograr El pago de la pensión Tenemos que hacer Una pausa Y volvemos Pamela Junto a Pamela Díaz Y a la abogada Francisca Millán Hablando sobre el tema De las pensiones Alimenticias La lucha De miles Y miles De mujeres Por obtener Entonces esta pensión Para alimentar Criar A sus hijos Y a ver Cuando tú dijiste A mí me gustaría saber ¿Hay un porcentaje De mujeres Más o menos Que está Ya registrado ¿De cuántas Van a La pensión alimenticia Hasta hoy día? ¿De cuántas No les pagan La pensión alimenticia? En el momento En el que Surgió lo del 10% Era alrededor De un 85% O sea De todas las pensiones Que están judicializadas El 85% No están correctamente pagadas Y eso Sin observar Todas aquellas causas Que no están judicializadas Ya Pero eso nos habla Del punto fundamental A pesar de judicializar La causa A pesar de que La justicia Obligó a pagar Una pensión alimenticia No se pagan ¿Cuál va a ser En la nueva ley La forma Más eficiente Para obligar A pagar Esta pensión alimenticia? Bueno De partida La nueva ley Genera un registro Nacional de deudores Que se va a ir Actualizando De manera automática A través de las gestiones Que haga El sistema judicial No va a ser necesario Que cada madre Cuidadora Esté como Haciendo esta gestión Ante el tribunal Sino que el tribunal Va a generar liquidaciones Y cada vez Que se cumpla Con el requisito Que son Tres liquidaciones Seguidas De incumplimiento O cinco Discontinua Se va Al registro de deudores ¿Y cuál es la gracia Al registro de deudores? Uno Incide en tus posibilidades De sacar Por ejemplo Créditos Si tú intentas sacar Un crédito Se te va a descontar Del crédito La plata que debes Allá Si intentas vender Un auto No vas a poder Incribir el auto Sin pagar la deuda Si Intentas optar Algún beneficio estatal No se te va a dar El beneficio estatal Es verdad Que no pueden salir Del país Y sigue el tema De la reclusión noctuna También Es que esos son Otros los días De premio Que ya existen Y que sí se pueden Solicitar también Respecto a la liquidación Del sueldo ¿Va a haber alguna Variación, Francisca? Es que hoy Actualmente Con la ley de hoy Se puede Retener Parte del sueldo Lo que pasa Es que son muy pocos Los que efectivamente Trabajan Con un Trabajador dependiente Porque son expertos En un adivio y pago Entonces No tienen boleta Trabajan de manera informal Se van cambiando De empleador en empleador También de casa Y es algo Que está En la preocupación Nacional Y en el sistema En general Hace muy poco tiempo Es una realidad Que viven Principalmente las mujeres Nosotras como estudios jurídicos Nos dedicamos Solo a representar mujeres Y es algo Que viven Especialmente las mujeres Y que quiero decir Una cosa súper importante No se trata solamente De los derechos De los niños Niñas y adolescentes Que sí Pero también Se trata de los derechos De esa persona Madre Madre en general Cuidadora Que es la persona Que tiene que hacer El sacrificio extra En el fondo Para cubrir Con el incumplimiento Del otro padre responsable Entonces No se trata solamente De los derechos De los niños También es una forma De violencia En contra de las mujeres Porque no son las mujeres De manera exclusiva Las que tienen que hacer A cargo de todas las obligaciones Económicas y emocionales Que significan Lamentablemente El tiempo es corto Nos queda súper poquitito De programa Pero de todas maneras Vamos a tocar este tema Nuevamente Además cuando la nueva ley Empiece a regir Porque es súper importante La información Que tengamos las mujeres Justamente para hacer efectivo Este cobro de la pensión Gracias Francisca La Pamela se queda con nosotros Vamos a la pausa Volvemos de inmediato ¡Suscríbete al canal!